En el beat de casa Quizás esto no es freestyle Pero estamos free for tonight Me pego un hit y veo mantra Me pierdo entre pantallas Nadie me va a encontrar La gente en redes habla Pero nada es real Veo la city gris, triste y feliz Volando en sopi, clon, yo no soy GPT Yo no soy tu Atari No sé dónde ir, miedos me persiguen No me dejan vivir Si no te gusta no jodas que estamos afilados, talcora Siempre apuntados, listos pa' la guerra, muchos misil Y pocos meses me quedan, ah Estoy listo pa'l tri I got to the sea, one year for the eternal kiss I wanna kill myself Cadena y sombra intentan atar Y por eso fumo piedra no más La flor me deja en paz Quizás no más acepte la realidad Me convencí atrapao' la matrix Ah, me da cringe Mil voces aparecen en la noche Por voces, mil voces me persiguen en la noche Mucha pita, poca letra Mucha letra, poca pita Esta realidad me eriza Es que quizás no más Ya no te gustó más Viste lo triste y solta'o Y por eso te digo Si no te ve la bala tendrás que ver la balanza Ay, María de Dios Ruela por mí tu pecado True color Tres, 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 tres Gracias.